Se me sube la rodilla, se me sube la cintura, se me sube la calea, se me sube los cubritos, se me sube la cabeza. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa? Se menea. ¿Qué creen que pasa? Se menea. ¿Se lo pidieron? Pero vamos a caminar con ustedes y a alguien. Nos van a hacer un poquito. ¡Ahí viene! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame la cuchilla! ¡Cuál es la cuchilla! ¡Ayúdame la palanca! ¡La cuchilla en la palanca! Se me abran los quesitos, se me sube la rodilla, se me sube la cintura, se me sube la cadera, se me sube los ojitos, se me sube la cabeza. ¿Y qué pasa? ¡Mene! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Un aro! ¡Gracias!